El número uno que está aquí con nosotros, Lely Wilkovic, ya está, mira, número uno. Y si te parece, ya vamos a vivir, y ahí contamos, vení, cambiamos, hacemos un cambio de frente. Porque iba a titular, pero dije, si la tenemos acá, Lely, ya vamos a titularlo con él, porque vamos a hablar de dos temas importantísimos. ¿Cómo estás, Lely? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Terminaron muy tarde ayer en la marcha. Yo me volví un rato antes porque, claro, caminamos desde la Ciudad Universitaria, en el Pozo, hasta el Rectorado de la UNL. Boulevard y San Jerónimo. Y ahí llevando las banderas, así que fue... Un par de kilómetros, ¿no? Sí, estuvo intenso, pero la verdad que muy lindo, y con el sol ahí de frente. En el día de ayer se realizó una marcha pasiva, por supuesto, a favor, abrazando a la universidad libre, laica y pública para todos, chicos. No puedo creer que estemos haciendo estas marchas, Dios mío. Y esta ya es la segunda marcha, muy multitudinaria, como la otra de abril fue. Sí, abril. La universidad, la salud, no sé todo. Sin universidad no hay futuro. Mirá lo que dice la bandera. ¿Por qué, Lely, por favor, para hacer algún ahí medio colgado, caído, que no sabe qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué se realiza esta marcha en defensa? Bien, como bien dijeron ustedes, es la segunda vez que este año se marcha masivamente en defensa de la universidad pública. Porque, ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, el Senado de la Nación el 13 de septiembre aprobó una ley de financiamiento universitario. ¿Qué es lo que plantea esta ley? Que se tienen que actualizar los montos que sostienen a la universidad pública el financiamiento y además se tienen que actualizar los salarios a niveles que tenían a fines del año 2023. Porque entre diciembre y ahora, octubre, hubo una alta inflación, pero las partidas presupuestarias para las universidades no se actualizaron en consecuencia. Y los salarios tampoco. Por ejemplo, se calcula que el salario docente universitario perdió un 23, casi un 25% de poder de compra. ¿No es cierto? Entonces, eso está haciendo que los profesores universitarios escuchaban una cifra que decía que hay un porcentaje muy alto de docentes universitarios que están bajo la línea de pobreza. Sí, sí, sí. O sea, trabajando y teniendo títulos y años de estudio. De hecho, sacaron un informe de que los salarios de profesores en la universidad pública de Argentina son los más bajos. Sí, de la región. De la región. Sí, y cuando veníamos de una historia de las universidades públicas como una de las instituciones más prestigiosas de Argentina. Bueno, de hecho, sí. ¿Somos conocidos en el mundo por eso? Tal cual. Una de las universidades públicas del país, UBA, salió hoy un informe que está entre las 10 más importantes, prestigiosas de Latinoamérica en este caso. Sí, y durante algunos años fue la primera universidad más importante de Latinoamérica. ¿Y qué es lo que pasa? Si vos te pones a analizar las encuestas de opinión, las universidades públicas son la institución en Argentina que tiene más confianza de la población. Un 71% de confianza y imagen positiva de las universidades públicas. Estamos hablando de más de 100 años, ¿no? De todo esto. Claro. O sea, y además... Estábamos hablando de hace media hora, de todo. Sí, porque además tiene una larga tradición de ingreso irrestricto a la universidad. O sea, no hay examen de ingreso, todo el mundo puede entrar, es gratis. Entonces, esto venía generando una tradición. Me acuerdo que Mayra Arena, que es una comunicadora, decía que en Argentina, si vos te quebrabas un brazo en un hospital, tenías que esperar un montón de horas. Pero si tenías una enfermedad grave, al toque, el hospital público salía en tu defensa. O sea, con la educación pasaba algo parecido. La universidad pública, que es la, digamos, el nivel superior de la educación, es donde estaba la máxima excelencia. Y eso lentamente se está perdiendo. Y por qué esto es muy grave. Porque, ¿qué es lo que pasa? Claro, no solo los docentes universitarios, sino también los científicos del CONICET. Yo soy becario doctoral del CONICET, o sea, que soy parte de todo lo que estoy hablando. También vemos como, no solo recortado nuestro ingreso, sino también recortado nuestra posibilidad de seguir trabajando de eso que hacemos, que tiene que ver con la investigación. Porque, por ejemplo, en CONICET hubo una serie de concursos de ingreso y de ascenso en la carrera científica, que ya están, ya se concretaron, ya está el escalafón todo, pero no se concreta el ascenso y no se concreta el ingreso. Entonces, si vos tenés tu carrera impedida, no podés ingresar, no podés trabajar, no podés cobrar, ¿qué hace la gente? Va a buscar trabajo en otro país, que es la única alternativa que hay. Qué bárbaro. Además, esto es muy sensible porque si vos no sos estudiante, pero cruza todo a la sociedad. Tenés un amigo o lo fuiste, tus padres, o sea, cruza toda la sociedad. Yo pregunto, ¿qué es lo que desea o qué es lo que quiere Javier Milei con esto? ¿Qué consigue? ¿Cuál es el objetivo final del presidente? Hay una cuestión, hay un discurso del presidente que tiene que ver con el déficit fiscal, o sea, con equilibrar las cuentas públicas. El tema es que equilibrar las cuentas públicas no puede ir, no se puede recortar justamente una de las instituciones más prestigiosas como es la universidad pública. Que además es uno de los pocos lugares del mundo donde, como te digo, el acceso es irrestricto. Es una de las puertas más importantes a la movilidad social ascendente. O sea, a chicos que vienen de sectores populares que a través de la educación superior encuentran la posibilidad de progresar en la vida. Pero por supuesto. Eso y además otra cosa que lo que venía diciendo, la fuga de cerebros. Todos los avances científicos, tecnológicos de los que nos enorgullecemos, los premios Nobel, todo eso viene de la universidad pública. Entonces si perdemos eso, perdemos una parte muy importante de nuestra identidad, pero también de nuestra economía. Por ejemplo, saben ustedes que Argentina es uno de los países que tiene más potencial, por ejemplo, en la industria tecnológica. ¿Por qué? Porque hay excelentes universidades públicas, entonces los profesionales vienen corriendo, digamos, las empresas vienen corriendo a buscar profesionales de Argentina. Claro, universidades que no solo educan, sino que desarrollan. Por supuesto, investigan. Que desarrollan, investigan y demás. Entonces, acá el conflicto viene, porque todos estamos de acuerdo en un país más austero, esto lo venimos diciendo desde que asumió mi ley. Todos estamos de acuerdo que la austeridad me parece que está bueno como factor principal en un país donde se viene haciendo cualquier cosa con el dinero durante muchos años. Ahora bien, establezcamos prioridades. Claro, como decía, no se puede recortar ahí. No se puede recortar ahí. Porque además el Congreso aprobó una ley de financiamiento y mi ley en el día de ayer, en el día de ayer, vetó esa ley. Sí, a las 12, a las 0 horas salió el boletín oficial. Sí, el último día que tenía para vetar fue el día de la marzo. Es que meterse con la universidad, muchachos, gente, es muy delicado, es como con los jubilados, digo, es muy delicado, ¿no? Sí, sí, eso, y además la opinión pública banca la universidad pública. Ahora, en un 60% de los argentinos están en contra del desfinanciamiento que está llevando adelante Javier Milley. O sea, que estas marchas de alguna forma sirven para algo. Dos cortitas y al pie vos que las tenés clara. Que la imagen positiva de Milley en abril era una cosa, hoy creo que es otra. Sí, o sea, que son cosas que van incidiendo de alguna forma en, como le digo, en la opinión pública y en la legitimidad del gobierno. Que cada vez la gente se va dando cuenta de que, bueno, estas medidas para combatir el déficit fiscal no pueden ser más a cualquier costo. Eso es lo que la gente le está marcando al gobierno. Y es lo que hay que sacar de esta movilización. Pero, ¿te acordás qué número se ahorra, entre comillas lo digo, el Estado con esto? Sí, 0,14% del PBI. O sea, ese pedacito chiquitito se tendría que invertir justamente en un mejor futuro para nosotros y para nuestros hijos. Me parece también importante resaltar y destacar en un país donde mostrarnos hacia afuera no suelen ser de esta forma así pasiva y con equilibrio y con educación. Lo de ayer realmente demostró que podemos hacerlo. Estábamos todos ahí, física y no físicamente, y con la universidad no. Así que vamos a ver cómo continúa esto. Todavía no podemos decir nada porque esto fue ayer, pero vamos a ver cómo continúa. No, para el pueblo azteca, ¿les parece? Dale, manita, vamos, vamos a México, cabrón. Porque realmente ayer nos levantamos todos con una noticia que nos generó impacto, ¿no? Sí, está bueno, pero está bárbaro. Está bueno, ¿qué pasó en México? México asumió por primera vez en la historia una mujer presidenta. Sí. Siempre es la primera vez, Lele, como acá, como en Chile. Sí, por supuesto, Argentina fue pionero en el ya en los 70 con su primera mujer presidenta. Bueno, en México es la primera vez que sucede y Claudia Sheinbaum fue como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Claro, sería como una especie de gobernadora. Claro, porque la Ciudad de México es muy gigante, es una de las ciudades más... Como Buenos Aires. Claro, una cosa así. Ese fue de gobierno. Exactamente. Y Claudia Sheinbaum es una mujer que pertenece al Morena, al Movimiento de Renovación Nacional, que es el partido al que pertenece el presidente, a Andrés Manuel López Obrador. Bien. Que es una persona que estuvo durante muchos periodos intentando llegar a la presidencia. Hubo un año en el que supuestamente hubo una disputa electoral donde casi gana y recién 15 años después pudo acceder a la presidencia. Es la primera vez que un partido progresista gana las elecciones en México con el presidente que estaba hace un día en México. Y bueno, Claudia Sheinbaum representa la victoria de este proyecto político en México, que se caracterizó por aumentar el ingreso de los mexicanos. O sea, la redistribución del ingreso de los mexicanos fue quizás la principal política que hizo que se reeligiera el partido. En la figura de Claudia Sheinbaum, que los charlábamos recién fuera del aire, es una figura muy particular. ¿Por qué, Lele? Porque viene de la ciencia, viene de la... ella es ingeniera energética, ¿no es cierto? Y se dedicó en un primer momento a investigar la contaminación en la Ciudad de México, que es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Tremendo. Y viven 40 millones de habitantes, más o menos. Sí, tremendo. La industria, bueno, y falta de control sobre las empresas que contaminan. Y entonces ella empezó a construir su perfil político desde ese lugar. Se incorporó al partido y tuvo como una cercanía muy grande con Andrés Manuel López Obrador. Y desde ahí fue gestando primero su candidatura a la jefatura de la Ciudad de México, que es una de las más importantes, como acá es en la Ciudad de Buenos Aires. Y desde ahí, bueno, la catapultó hacia la candidatura presidencial. Y además hay que tener en cuenta que el segundo partido que salió en las elecciones, que es de los partidos más tradicionales de México, también era una candidata mujer. Xochitl Galvez. Entonces, o sea que cuando el sistema político ve, entre ve que se viene una candidatura de una mujer, bueno, responde en consecuencia. Acá en Argentina pasó algo parecido en el año 2007, cuando Cristina salió primera y Elisa Carrillo salió segunda. Fue la primera vez en la historia de las elecciones presidenciales que había dos mujeres, el primero y el segundo lugar. Y bueno, México sigue por ese camino. Sí, bueno, estoy pensando también Brasil con Dilma Rousseff en su momento. Sí, sí, sí. Pregunta cortita. ¿Y cómo se lleva esta mujer con nuestro presidente? Y no, de la mejor manera, porque estamos hablando también de un gobierno que sobre el cambio climático tiene algunas que otras dudas, por decirlo suavemente. Sí, sí. Pero bueno, además esta mujer representa, como les decía, los sectores progresistas de Latinoamérica. Se dice que estamos en una ola conservadora, con Milley, bueno, en su momento Bolsonaro, etcétera. Pero ahora parece que se está empezando a poner en cuestión esta ola. Claro. Así que veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Bueno, le mandamos al pueblo hermoso mexicano. Qué lindo, qué hermoso país. Pueblo trabajador también. Hermoso país. Hermoso país. Muy hermanado con Argentina. Muy hermanado. Muchos vínculos. Mucha disputa en otros aspectos, ¿no? Y bueno, siempre es así, como los hermanos somos así, nos peleamos a veces. Viste, estaba viendo, sí, sobre todo por el fútbol, por el fútbol, por esa famada del fútbol. No, yo cuando estaba viendo, ¿cómo se dice la Asunción? Sí. ¿Se dice la Asunción? Ay, no me salía la palabra. Me dio así como un look medio Celine Dion, ¿viste? Muy guapa, muy guapa, además. Totalmente blanco, ¿o es ella? Sí, sí, muy elegante, joven, fresca, me parece, bueno, es una científica. Capacitada, increíble. Escapacitada, súper guapa y además tiene el valor de ser mexicana, así que me encanta. Bien. Muy bien, besos para todo México que amamos. Gracias, Lele, ¿qué completo hoy? Pudimos abordar todos los días. Ahí, medio apuradito, pero podemos hacer con la Universidad Pública, segura. Por supuesto. ¿Hacemos una pausinha? Dale, no vos una pausa. Al regreso, agarrate que nos vamos directo a la cocina con Mamá Esencial. Ya, ahí está Gaby. Gracias. Gracias. Gracias.